Mi mar todo acabó, ya no quiero andar, no puedo andar, me alcanza, por fin, las puertas no perdí. Tanto pude esperar, solo esta oportunidad, por eso permanece, como la lluvia conmé, para volverme a vivir. Tanto pude esperar, solo esta oportunidad, por eso permanece, como la lluvia conmé, para volverme a vivir.